Buenas tardes cabros, estamos comenzando de nuevo un pequeño programita hablando, esperando a un amigo de España que se conecte. ¿Cómo están cabros? ¿Todo bien? ¿Qué tal se escucha? ¿Tienen suena el manito por ahí? Vamos a ver cómo anda esto, por el descuento, ayer no me pude conectar, no pudimos hacer la transmisión desde China, vamos a ver si mañana podemos tener la posibilidad de hacerlo de nuevo. ¿Qué tal? Enzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estamos recién comenzando, tenemos la espera de este amigo de España que se va a sumar ahora. Vamos a ver qué tal, preguntarle cómo ha sido también el tema de la pandemia y cómo ha sido esto de vivir con alguien en casa y cómo ha ido funcionando todo el proceso de este compañero. Enzo, Juan Andrés, Lavales, Garinca, Camilo Castillo. Hola Camilo, ¿lo eres de Chuncho? Saludos ahí a todos los amigos, hay una cantidad de gente hoy día que se sumó también a las redes, así que bienvenidos todos al Instagram, a las fotos, al desarrollo que estamos haciendo y estamos esperando al Rodrigo, que él está viviendo en España durante todo este año, a parte del año pasado está realizando un magíster, es kinesiólogo, tiene alta sapiencia en el tema de los hospitales y vamos a ver qué tal la conversa con él. Estoy esperándolo, a ver si le abro por WhatsApp para que se enganche. Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Juan Andrés, ¿qué tal con la cuarentena? ¿Cómo va a ver todo? Javi, Marín, Severino, saludos. Oye, bueno, muchas gracias a estar conectando, mucha buena onda para todos. Estamos esperando al Rodrigo, Rodrigo López García. Entiendo que varios de sus alumnos, sus alumnas se van a ir sumando también a la conversación. Estoy esperando para pegar una conversa sobre lo que está pasando en la cuarentena en España, yendo que su visión y también como debe haber estado haciendo su magíster en línea. Y además de eso, tiene una cantidad de niños en la casa, un par de chicos en la casa. Entonces vamos a ver qué tal ha sido su salud mental y familiar. Rosita, Rosita Brick. Colocó el uno solo, ahí a los amigos de Colocó el uno solo, ex Colocó el uno solo, se están sumando. ¿Se escucha bien, Cagoros? Pongo una manito, por favor, para saber si se escucha bien. Dani Azúa, saludos. Francisquito, qué bonita foto está subiendo ahí, saludos amigo, Pancho. Amnesia, porque que la tía gente, pero... Entra y sale. Qué bueno que hoy día pudimos hacer el link. Ayer hubo problemas con la conexión, entonces las chicas que teníamos agendadas para realizar la conversa de España, perdón, de China. No nos pudimos conectar, yo no pude hacer el link en vivo. Y... Nada, estamos esperando aquí al amigo que nos está hablando por WhatsApp. Vamos a ver ahí, que entre el pino... Caca, licha, licha, teno. No, 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 ayer me dijiste dónde estaba. Migue, ¿dónde está el bien y tú? Oye, los amigos que están en cuarentena, que comienzan la cuarentena acá en Chile, que en una cuarentena de la chilena, van a quedar... Adentro de sus casas por... Por diez días. Ahí se unió López García, quien es nuestro amigo de España, que estamos esperando. Conversa, para que se sumen. Le mandamos la invitación a López García. Y ahí está, pues. López García. ¿Qué pasa, negro? ¿Cómo está ahí? Bien, ¿tú cómo está ahí, Pimón? Aquí estamos, pues, en cierre total. Cuarentena... Oye, bueno, le... Cuarentena de adeberas. Lo primero es que yo le digo Pimo, por unos amigos en común, primos de él, que le dicen Pimo, entonces me cuesta mucho decirle Rodrigo, le voy a decir Pimo, así que perdona a tus alumnos, alumnas que se van a ir sumando a tu gente y a tus conocidos. Entonces, Pimo, ¿cómo está ahí? ¿Cómo está España con esta cuarentena total? Uy, mira, no sé si querés que te cuente la verdad así como para llorar, o porque si no nos va a dar depresión a todos, o lo suavizamos un poquito. Pero, pero... Mira, empecemos de poquito. Cuéntanos cómo ha sido también estar con tus hijos en... con tus hijas en la casa, cómo lo ha llevado la salud mental y cómo ha dado todo eso también. Si Pimo, mira, tan terrible no lo hemos pasado. Quizás pensamos que iba a ser peor. No, 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 no nos hemos matado. ¿Ya? No sé si viste por ahí, pero en China se habían triplicado, cuadriplicado los casos de violencia intrafamiliar. Con esto del aislamiento, que fue el Uriah, pues, tuvo 56 días aislados. Y ya los chinos se querían matar por unos con otros. Mira, lo hemos llevado bien. El estilo de vida de acá, yo creo que ha afectado a la gente, porque acá son muchos de hacer vida en la calle. Mucho de del parque, de ir a la playa, de la jornada laboral no es tan larga como en Chile. Entonces, la gente pasa a buscar a los niños, se va al parque. Mucha actividad física al aire libre. No sé si habéis visto por ahí las cosas que hemos subido. Sí. Y entonces, claro, acá la gente, mucho también de los que no tienen niños, tienen niños más grandes, salen de la pega, se van al bar a tomar algo. Desayunan casi todos los días en la calle, toman su cafecito en la mañana, antes de ir a la pega. Bueno, donde yo estaba haciendo la práctica, por ejemplo, la primera práctica que hice acá, a las once y media, a las once, se paraba todo, se salía del trabajo, se iba al bar del frente a tomar un café, hasta las once y media, y ese era el momento para conversar, ¿cachai? Antes, entre medio, en la mañana no conversan, por lo menos los catalanes acá donde están. Entonces, son muchos de hacer cosas en la calle. Y yo creo que lo ha afectado harto, porque los departamentos, por lo menos en el barrio centro, que es un barrio antiguo, son departamentos pequeños, no tienen áreas comunes. ¿Qué más te cuento? Los balcones son pequeñitos, entonces son muchos de estar en la calle. Oye, cuéntanos un poquito cómo han sido las medidas, las medidas restrictivas, y también cómo lo ha tomado la comunidad. Entiendo que hoy día tienen una alta tasa de muertes, cómo también ha sido todo ese proceso. Mira, hoy día, para empezar por lo trágico, es la tasa más alta de fallecidos hoy, fue hoy. Son, déjame ver, justo acá estaba mirando, 700 algo. 700 algo. 738 muertos hoy, y el dato duro es que hoy día España pasó a China como segundo en el ranking de muertos. Así, duro. Duro, duro. Y con menos contagios. Tienen la mitad de contagiados, van 47.000 contagiados. Y de esos 47.000, como te digo, 3.200 algo, perdón, 3.400 algo fallecidos. Y ya pasando a China, y bueno, Italia que está disparado por ahí arriba. Entonces hoy día fue un día un poquito negativo para la gente, un poquito triste. Y lo que sí se espera es que esta semana sea el pic y empiece a pasar un poco lo que está pasando en Italia, que ya llevan tres días con menos contagios y menos muertos cada día. Entonces se espera que esta semana se llegue el pic y ya para empezar a bajar pronto el número. Oye, dime, ¿cómo han sido las medidas? ¿Fueron las medidas restrictivas? ¿Fueron inclinando o fue de golpe el tema de la cuarentena? ¿Cuánto día yo había encerrado? ¿Cuánto día yo había encerrado? ¿Cuánto día un poquito de eso también? Ya nosotros ya hemos encerrado hoy, yo no tenía idea, me dijo la chica hoy día mi pareja, 12 días. Hoy llevamos 12 días de encierro. Así entre tallas, contábamos ayer, decíamos, oye, ya no importa, hoy día es miércoles, mitad de semana, mañana es jueves, que es el viernes chico, el viernes hacemos un carrete online con los amigos, como hicimos el fin de semana, nos tomamos unos viñitos online, y ya después fin de semana y después queda la mitad. Así estamos, estamos pensando optimistas. Porque acá se alargó la cuarentena absoluta, la tiraron por 15 días y ahora ya vamos en 30 días. Y con lo que pasó hoy, de que este pic que se alcanzó de muerte y todo, hoy día hubo debate en el Congreso, habló el presidente, aquí es muy raro acá cómo funciona, o sea, no raro, pero es diferente, es como cuando estaban así un poco las polis griegas y habla el presidente, y después los demás contraatacan y refutan y hablan y pasa a hablar el contrario de la oposición y todo. Entonces se forma un diálogo y un debate en el Congreso. ¿Igual entretenido? Sí, sí, entretenido, pero un poquito cansado. Y además eso pasa en el Congreso de España y también pasa en el Congreso de Cataluña. Entonces, tenés que mamarte todos los debates de todos los congresos, güberno. Bueno, con respecto a eso, yo no sé si la gente allá en Chile tiene claro, pero acá en Barcelona hay 17 comunidades autónomas, y en el fondo cada una tiene su presidente, y eso es muy loco, es difícil de entender con nosotros los chilenos un poquito, y cada uno tiene sus leyes propias, su policía propia, y de repente hay algunas cosas, atribuciones que puede tomarse el presidente de cada gobierno autónomo, y además hay algunas cosas que no puede tomarlas y que solamente las decide el presidente de toda España. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día le subí a Instagram una historia que hablaban ahí de, grabé la tele hoy día, estaban hablando de los casos en las residencias de ancianos y la cantidad de contagiados, etcétera, etcétera. Claro, decía, en nuestro país, bla, 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 y después como que me acordé y le dije, chiquillo, por si acaso, país se refiere a Cataluña, güberno, no se refiere a España, entonces solamente estaba abocado a los casos de Cataluña, ¿cachai? Entonces, el país vasco es otro país, y así. ¿Se entiende? Cada uno funciona distinto. Cada uno funciona distinto en lo que es salud, en lo que es educación, y en esas dos cosas tienen bastantes diferencias con lo que yo me he dado cuenta. ¿Ya? Oye, ¿y cómo ha sido? ¿Tú, en el tema de la salud y en la atención? Claro. Por ejemplo, no sé si, bueno, aquí hay varios amigos, pero para los amigos tuyos por ahí, yo estoy haciendo un máster en kinesiología, que acá es fisioterapia, y tengo clases, clases, digamos, presenciales, clases virtuales, y también tengo prácticas, ¿ya? Como prácticas que duran aproximadamente dos meses, tengo que hacer dos, ¿ya? Entonces, estoy haciendo una práctica en un hospital, es el grande acá de Cataluña, es el más grande, y para que se hagan una idea, 1.350 camas. El Santiago, yo creo que el más grande, no sé, que me corrigan los colegas de Santiago, podría ser el San Juan de Dios, que tiene algo así como 600, el Bambiuren, que es grande, en Valparaíso tiene 500 algo, el Frique 400, por ahí camas, el de Concepción, el de Valdivia, que son grandes en Chile, andan por los 500, esos son, no sé cuál tenis tu cerca de tu casa, el Sotero del Río, podría ser, el Sotero, pero tiene 300 y algo, 380, este es 1.350, cállate, y además de eso hay varios otros hospitales, en el mismo Barcelona, otros hospitales públicos más, ¿cachai? Bueno, a nosotros nos suspendieron la práctica, a mí nos suspendieron el lunes 9 de marzo, para que no fuéramos vectores, de bichos, ¿cachai? Me consta. Este hospital que te digo yo, el Valdebrón, que es el más grande de Barcelona, ahí de Cataluña, es una ciudadela, tiene edificios propios, así, para pediatría, para maternidad, o para mujer, digamos, claro, uno para traumatismo, tiene micro adentro, micro gratis para la gente, para que se desplace de un lugar a otro, tiene un edificio de oncología, etcétera. Al día de hoy, hoy día hablé con mis profes de práctica, todo está convertido en atención de coronavirus, salvo pediatría. Entonces, los pacientes que están hospitalizados, que no están contagiados, los están mandando a pediatría, y los niños de pediatría, los están mandando a un hospital específico pediátrico que está un poquito más en el norte. Entonces, así están, a nosotros por medidas, pero eso lo decretó el gobierno de Cataluña, digamos, el sistema sanitario de Cataluña, nos sacaron de las prácticas para que no contagiáramos, por ejemplo, yo estaba atendiendo, le contaba a mi amigo en oncología. Entonces, imagínate, un niño oncológico recién trasplantado de médula, que lo íbamos a atender a, y nosotros llevábamos el coronavirus, pésima idea. Entonces, nos suspendieron eso, y fíjate que las clases también nos suspendieron primero que a los escolares, a nosotros, porque como en estas clases del máster van profesionales de salud, prefirieron que no nos juntáramos, porque, ¿qué pasaba? Venía gente de Sevilla a clase, gente de Madrid, gente de las Islas Baleares, ¿cachai? De mayor. Claro, y era muy cultural. ¿Qué pasa? Claro, si alguno de nosotros se había contagiado en el hospital, que en mi hospital ya había casos, ¿ya? Imagínate, yo después contagiaba al que venía de Sevilla en clase, y después el que venía de Sevilla iba al hospital donde trabaja él, donde hace la práctica, y quedaba la caga. Entonces, a nosotros nos suspendieron antes que a los escolares. Ya entiendo, entiendo, claro, porque era un poco potente de contagio. Incluso nos suspendieron antes que a los de pregrado, que a los cabros... ¿Pimo? Dígame. Mira, me hacen un par de preguntas y nos están en el chat, varios amigos saludando, por WhatsApp también un par de amigos me han estado hablando, y tengo dos preguntas que están haciendo. Una es, ¿qué es lo más rescatable de todo esto, o lo más motivante? ¿Es positivo? ¿Ya? Mira, a mí lo que me ha llamado la atención, como yo te digo, yo te cuento el caso de los catalanes, que, como te digo, funcionan bien separados, todos. De hecho, los catalanes hablan del resto como los españoles. Acuérdate que aquí, cuando fue el Chile despertó allá en Chile, acá fue raro, porque el día anterior que quedara la caga en Chile, con las cosas de los metros, quedó la caga acá. Y también quemaron cosas en el metro y todo, pero fue por las cosas de los presos políticos que habían, reclamando mucho por la libertad de los presos políticos, que querían hacer la elección por la independencia acá en Cataluña. Entonces, ese es un tema grande. ¿Ya? Los catalanes muy cívicos, muy ordenados. Muy ordenados, en general, se portan bien. Se portan muy bien. Acatan las órdenes. Igual han habido unos casos divertidos por ahí en la tele, algunos catalanes y otros de otros lados, pero que se han saltado, se han tratado de saltar el aislamiento, pero en general bien. Y fíjate que, bueno, ya en España, en total, van como 5.000 personas detenidas porque no han acatado, pero el aislamiento es duro. Pero los catalanes bastante... ¿Y cuáles son las penas, sabes? Van desde... Creo que el mínimo son casi 1.000 euros y llega hasta los 20.000 euros la multa, depende de lo que estoy haciendo. 1.000 euros son como 800, 900 lucas chilenas. Claro. Y de ahí para arriba. Ya. Y hay algunos que están detenidos. Hay como 300 personas que están así, derechamente detenidas, porque quizás, no sé exactamente qué habrán estado haciendo, pero hay de todo. Pero han habido unos casos divertidos en tu caso. No sé si lo todavía les conté. Un weón que sacó a pasear al perro peluche, por ejemplo. Yo lo encontré dentro de todo. Divertido. Un weón sacó a pasear al perro peluche. La mujer, muerta de la risa desde el balcón grabando. Esto no fue acá, parece. Muerta de la risa grabando desde el balcón. Y los pacos no van y se estacionan justo al lado del tipo. Y detenido. Fuiste bueno. Oye, primo. Otra pregunta. Un amigo nos hace la pregunta que dice ¿Cuál es la clave para no repetir la experiencia de lo que ha pasado en España? Mira, yo creo que los españoles se asustaron. A ver, pero primero veamos, porque España tiene algunos factores que yo creo que son más, digamos, que lo afectan más que a Chile, quizás. A ver. Bueno, ya, el primero, yo creo que hay demasiada población adulta, adulto mayor. Hay mucho, mucho tata. ¿Ya? Este es uno de los países que tienen la esperanza, tienen la esperanza de vida más alta de Europa. Hace de esa. Que ya hay harto decir. ¿Sí? Es uno de los países más ancianos del mundo. Le hace la pelea Japón, por ahí, no sé, Suiza, Italia, son de los más ancianos del mundo. Tienen la mayor cantidad, proporción de adultos mayores. Entonces, eso también afecta mucho. Y yo creo que ha tenido mucho que ver con la gente, con la cantidad de contagios y los graves que hay. Lo mismo en Italia. Y lo otro, España es el segundo país con más turismo del mundo. Bueno, 80 millones de turistas extranjeros ingresan al año. Entonces, wow. Entonces, en ese poco periodo de tiempo, que fue desde febrero hasta la fecha, la cantidad de gente que había entrado, vuelos. Creo que Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa. Se imagina que entra, llega gente por aire, por tierra. Por Marwan. Y súmale eso a los inmigrantes que van entrando. Marroquíes, palestinos, chinos. De chino acá está lleno. Lleno, lleno, lleno. Palestino, italiano. Está lleno italiano también. Entonces, muchos inmigrantes, mucho turismo. Barcelona es muy turística. Muy, muy turística. Y las islas de abajo también son muy turísticas. De hecho, los primeros casos fueron en las islas Canarias. Unos alemanes. Entonces, mucho turismo. Imagínate, saca la cuenta. 80 millones de turistas al año. En dos meses cuántas han entrado. Y no se alcanzó a frenar nada. Oye, ¿qué es lo que hacemos para no repetir la experiencia? Y eso. Y yo creo que Chile tiene que hacer la... Bueno, creo que ahora escuché que en Santiago decretaron una cuarentena obligatoria. Pero para algunos sectores, por ejemplo... Pero es desde una hora en específico. No, es desde... No, primero estamos con Tokia y queda. Todos estamos con Tokia y queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Eso es nacional. Pero además de eso, ahora, cuarentena obligatoria solo para algunas comunas de Santiago. Ya. ¿Y cuáles? Sí, de comunas. Las que están más contaminadas, principalmente, Santiago Centro, Ñoñoa, Independencia, las condes, Providencia, esas comunas están cerradas. Ya, si te cacho. Mira, yo creo que esto, el otro día hablaba, he escuchado a una psicóloga acá española y decía que en el fondo esto de la cuarentena es un poco como cuando están en una mala noticia de que o alguien murió o tuviste un shock grande o a alguien le dicen que tiene cáncer. Entonces, la primera etapa es la negación. Entonces, igual que en Chile, a mí me pasó. Yo que trabajo en salud me pasó. De hecho, ¿te acordás que hablamos? Y yo te dije, no, si le están poniendo muy... Y estábamos todos en la misma parada. Los profes del máster, mi profe guía en el hospital, todos me decían, no, le están exagerando. ¿Cómo van a cortar las clases de los estudiantes? ¿Cómo van a hacer aquí y acá? La primera fase fue negación. Estuvimos todos en la fase de negación y yo creo que ya los políticos chilenos están pegados en la fase de negación y están saliendo a poco. Pero yo creo que de la fase de negación hay que salir rápida. O sea, aquí muchos pensaron y dijeron, y yo mismo me incluyo, oye, va a quedar la embarrada con el... de la parte económica, lo que te decía el turismo. Imagínate, para España el turismo es el primer... la primera fuente de ingreso del PIB. Es como el cobre para Chile. Una cosa así, para que te hagas la idea. Y además la industria también es fuerte, también es de un país industrializado y ya las industrias casi todas ahora están cerrando, están dejando trabajar y solo funcionando las que producen alimentos, farmacias, las que producen fármacos, las que producen cosas de necesidad ahora por la crisis sanitaria. Las demás las están parando para evitar contagio. Imagínate, weón, pararon... pararon SEAT, weón, pararon las plantas de Citroën que están en el norte, pararon todo. El fútbol. El fútbol es otro negocio gigante. Acá. El deporte, acá es una más competitiva. Es la liga más competitiva y más ganadora. La cantidad de plata que genera el fútbol. El básquetbol, bueno, es una hueá que genera mucho. Después de la NBA vienen estos... Tienen un montón de ligas profesionalizadas. El otro día vi la final de la Copa del Rey femenina. El Atlético contra el Barça. Estadio llenísimo, weón. El San Mamés lleno, pero lleno, lleno. Lleno, repleto. La final femenina, weón. Es una industria que también está muy afectada. Y además que no solo afecta a los futbolistas en sí, a los clubes, sino que todo lo que deriva de eso, los bares que se dedican a pasar los partidos, que se llenan cuando juega el Barça acá, es como que juega la selección chilena, no queda nadie en la calle. Todo eso también ha afectado mucho. Yo creo que hay que salir de la etapa de... Sí. Un segundo, un segundo, dame un segundo. Llevamos 20 minutos hablando. Dame un segundo. Dale. Primero, saludo a los amigos que están conectados. Hemos tenido como 20, 20 y tantos amigos en línea. Lo que estamos hablando les cuento de nuevo. Estamos hablando con el Pimo, que es un amigo que en España está en Barcelona. Está estudiando ya su máster, es kinesiólogo, y nos está contando un poquito como la experiencia de estar encerrado. Lleva 12 días de hoy día y va a estar 16 días más, por lo menos, en la cuarentena. Con las comunas... Entonces, bueno, un amigo ahí dice que aún hablas como chileno. Bueno, seguro que está mucho tiempo encerrado para seguir hablando como chileno. Entonces, un dato que el otro día hablábamos con los amigos, colegas, colegas de la Upla Quínez. Acá no se habla con Zeta, en Barcelona. Ah, mira. Oye, quiero dar un fuerte saludo a los amigos que se han ido conectando. Ahí, Elías Salvani está de Argentina, en Salta. Y que nos digan ahí los demás que se están poniendo en línea. Nos quedan 10 minutitos de conversa. Mañana deberíamos levantar, ayer nos fue levantar la conversación con esta amiga que está en China. Vamos a intentarlo mañana nuevamente con ella, a ver si se puede conectar ella. Lolito, mucha gente te dice Lolo, ¿viste? Sí, oye, Lolito. Entonces, bueno, solo para cerrar. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para no repetir la experiencia de España? Esta cantidad de muertos y esta cantidad de gente en los hospitales. Sí, mira. O sea, yo creo que, como te digo, acá todos estábamos como negados con esto del aislamiento tan terrible y que se cortara todo. Pero hay que hacer una... Hay que entrar en una etapa de cuarentena firme. Firme y mientras antes mejor, porque si esta cosa se demora, esta cuestión se dispara mucho más. ¿Ya? Nosotros los chilenos, al igual que los españoles y que pasa en Italia, bueno, somos latinos, nos gusta el contacto social, nos gusta el contacto físico, nos saludamos de la mano, con besos, con abrazos. Acá en Italia, hueón, ni en España, ni acá en España, ni en Italia, pasa lo mismo. ¿Cachai? Estuve viendo ahora también una teoría que yo mismo la había pensado y que además ahora salió por un epidemiólogo. En Alemania, los casos han sido mucho menos y mucha menos mortandad. En Japón lo mismo. Estos hueones no se saludan, no se tocan. Entonces, los japoneses saludan lejos, los alemanes casi no se utilizan tanto, son mucho menos, a menos que estén en Oktoberfest. No son tan del abrazo, del beso, del toqueteo que tenemos los latinos. Y eso también afectó mucho a España y a Italia. Lo están viendo como una causa. No la principal, pero como una de las causas también. Además de todo lo que te conté, que son países con muchos ancianos y con mucho turismo, mucha entrada de gente, mucha gente que entra y sale. Oye, Pivo. Yo espero que eso de que en Chile no hay tanto viaje, tanta gente que entra y sale para ahí, nos ayude un poco. Pero hay cosas que hay que cortarlas desde ya, porque lo que se está viendo es que todos tienen el bicho, weón. Todos. Lo que pasa, ya, es que la gente no tiene síntomas o tiene muy pocos síntomas. Pero cuando agarra esto a un adulto mayor, cuando esto agarra a una persona susceptible, a un fumador crónico, a una persona con EPOC, con asma, o con cualquier otra patología de base, la persona se complica mucho. ¿Ya? Entonces, yo creo que, en el fondo en Santiago, que es una ciudad súper grande, debe andar un montón de gente en el metro con el bicho y debe andar tirando el bicho por todos lados. ¿Sí? Oye, saludo a la gente de Puerto, disculpa, saludo a Puerto Natale, para el paraíso, Argentina, los amigos de Argentina, hay un abrazo, a la prima que se conecta, al Álvaro, que también está hablando, contemos el chiste, contemos el tema, el tema peluche. Ya lo contamos, Alvarito. La señora que sacó el balcón, hoy una abuelita, que no podía salir, estaba con la mascarilla, a lo mejor estaba enferma, no sé, y del segundo piso, bajó el perro con un acné, para que el perro, saca buena la calle, y después lo subió. El perro muerto la risa, bueno, buena, buena, buena. Oye, oye Pimo, nos quedan siete minutitos, preguntas, primero, recomiéndanos un libro. Libro, mira, estoy leyendo, estoy releyendo, estoy releyendo, porque, a mí me gusta leer cuentos, porque no me da para leer novelas, mi inquietud física e intelectual, no me da para leer algo muy largo, tengo que enfocarme, estoy leyendo las crónicas marcianas, creo que por tercera vez en la vida, que me encanta. Ray Bradbury. Sí, no, no, perdón, el hombre ilustrado, el hombre ilustrado estoy leyendo, que hay algunos cuentos que se repiten por ahí, ya, entonces estoy leyendo esa, y, y eso, y, ya, te cuenta, primero, primero, cuento ilustrado, segundo, cuéntanos, la mejor película para niños que has visto con tus chicas estos días. La mejor qué? Película para niños. Mira, la más chica no había visto Harry Potter, entonces, tiene seis años la Agustina, entonces nos mandamos una maratón Harry Potter, cada día una película, y terminó Muerte en Miedo, porque al final se pone medio tétrica la cosa, entonces, pudo sin dormir un par de días, pero, pero lo pasó bien, ese miedo que le, que gusta a los cabros chicos, entonces, y ahí nos mandamos la maratón Harry Potter y estuvo buena, estuvo buena. ¿Y alguna película? Acá hacemos votación, ¿y alguna película? ¿Qué película se elige? ¿Una película para niños aparte de Harry Potter, pero para niños? ¿Para niños? A ver, ¿qué puede ser? No sé, mira, bueno, tengo niñas, así que me tienen viendo Frozen también, pues la fuimos a ver al cine, tengo dos niños, así que aquí. ¿Está buena? Sí, y ahora estamos viendo algunos neoclásicos también, estamos viendo toda la saga de Trek, vamos, hoy día tocaba la cuarta, pero no lo alcanzamos. Oye, otra pregunta, recomiendan una serie para estos días de cuarentena en Santiago. ¿Vieron el libro? ¿No? La tercera ya salió, ya salió la tercera, véanla. ¿Está buena? Sí, 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 sí. ¿Está buena? Ya, oye, ¿y qué más? Estoy esperando la Casa de Papel. Bueno, estoy diciendo que estoy viendo si el gobierno de España adelanta la temporada de la Casa de Papel, que estamos todos acá encerrados y esperándola. Oye, vimos, y bueno, te cuento, esta es la tercera entrevista que realizo, hemos estado conversando con distintos amigos, si tienen alguien que recomendar, alguien que podamos contactar, el que esté afuera, que sea interesante para esta conversa de media hora de Santiago de Chile, sería perfecto. De a poco hemos ido armando esto, ayer tuvimos problemas, la persona de China no nos pudimos contactar, mañana deberíamos levantar eso. Bueno. y hemos levantado una pequeña, una pequeña encuesta, Pimo, en este rato, que se llama apruebo-rechazo. Vale. Uy. Ya, en el sistema primario encuentro que van bastante mejor. son los consultorios, ¿sí? Los sepan, bien. Con lo que tienen hacen mucho. Los, los, los de, los del hospitalario, falta mucho, no por los, no por los profesionales, porque son buenos, pero si no, si no que por las lucas que pone el gobierno, que son muy pocas, bueno, falta mucho, muy poco en infraestructura y en tecnología, nos falta mucho. Los profesionales, nada que decir. Oye, hablando de eso, un saludo a todos los colegas que están trabajando allá en Chile, a los colegas quinesiólogos sobre todo, tengo amigos que trabajan en las UCI, que ya me están contando que están con hartos casos, y que están tirando para adelante en el, en el sótero, en la, en el hospital, en la clínica Bicentenario, amigos del IST, amigos del Frique, del Van Buren, y están ahí poniéndole con todo para el, para el bicho, que están recién con los primeros casos. Entonces. Oye, primo, te cuento. Ánimo. Y a los que trabajan en los consultorios, también tengo hartos amigos que trabajan en la salud primaria, y de parte de ellos, un reto para todas las señoras que se han ido a poner la vacuna con la influencia y que han hecho esta fila eterna, que al final lo que han hecho es, dice, mirar nada del bicho, bueno, que ya está por ahí. Entonces, estas señoras que se quedan en la casa, sí, las señoras estas no tienen Instagram, pero los hijos de las señoras, es que dísela, rétenla, y que nos vayan a hueviar, a menos que sea absolutamente necesario. ¿Ya? Eso es lo que me han mandado, colegas, desde, desde los consultorios. Te cuento que la entrevista, esta después yo la bajo, la voy a subir a IGTV, y luego la vamos a dejar colgar en YouTube también, las entrevistas que hemos ido realizando. Y luego, las últimas recomendaciones para evitar el coronavirus, ¿qué más? Lavado de manos, siempre que lleguen a la casa, antes de comer, los que usan lente contacto, en mi caso, bueno, antes de tocarse los ojos, porque los bichos, bueno, se pegan, hasta por la mucosa ocular. Entonces, el lavado de manos, muy, muy bien. Yo, no sé, no contamos con un poco, pero yo hago clases en la Upla, y hago el ramo de quinesioterapia respiratoria. Entonces, a ver, vale. Entonces, yo soy el profe que hace los prácticos de quinesioterapia respiratoria, y el primer práctico del año, que hacen los cabros de cuarto año, es lavado de manos, que se lo hago yo. Y cuando yo les explico esto, los weones, lo primero que me dicen, profe, jamás en la carrera, nos habían enseñado a lavarnos las manos. Cáchate, bueno, cuarto año de una carrera de salud. Entonces, fuerte, ¿no? Entonces, como conmigo tienen que hacer prácticos con pacientes, lo primero que tienen que aprender a hacer, para no cagarla, de entrar, es a lavarse las manos. Y los chicos, Dino, 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 ¿Cómo se lavan las manos? Bueno, hay un montón de tutoriales, pero lo que les puedo decir, es que siempre privilegio, vean, busquen ustedes ahí por YouTube, porque está por todos lados, y les recomiendo el protocolo de la OMS, ¿ya? Para que le echen una mirada. Oye, ¿con anillo o sin anillo? Eso, eso lo que dice, sí, sin anillo, sin pulseras, sin anillo, sin pulseras, ¿ya? Las uñas, chicas, bien cortas las uñas, chicos, también, el esmalte, el esmalte de uña, apenas te lo pones, ya se empieza a descascarar, y acumula carga viral y bacteriana, entre medio de, digamos, de las porosidades que quedan, cuando se empieza a desgastar el esmalte, y ya se vio que este bicho, está durando harto, en la superficie, que algo súper raro, va a un virus, ¿sí? En general, los virus, no duran tanto, afuera del, afuera del organismo, y no se pueden reproducir, fuera de, fuera de un hueso, ¿ya? Este bicho, raramente, han visto, duran hasta 72 horas, cuando, a lo mal, los bichos duraban 12, el adenovirus, por ejemplo, 12 horas, otro virus, 6 horas, el del VIH, ni siquiera dura, fuera del organismo, por eso se contagia, solo por vida sexual, por ejemplo. Entonces, este virus, dura 72, es mucho, entonces, eviten pintarse la uñita bonita, chiquilla, la uña lisa, la uña corta, y buen lavado de manos, los cabros de la bupla, saben los alumnos, pues ahí se metió alguno parece, por ahí, saben cómo lavarse las manos, y de verdad que salva, de verdad que salva, harto lavarse las manos, y si van a usar alcohol gel, que no es lo preferible, el alcohol gel, tienen que aplicárselo, con el mismo protocolo, el lavado de manos, ¿ya? Que como les digo, vean el de la OMS, vayan allá, y lo van a poder ver, es muy fácil, ¿ya? Oye Rodrigo, te pasaste, muchas gracias, vamos a ver si la otra semana, nos hacemos otro video de llamada, para contar un poquito, en Santiago, y toda la gente que se conectó, todo de verdad, muchas gracias. Vale, vale chicos, saludos a todos, saludos a la gente del Paraíso, a todos los colegas que te decía, a la familia, creo que hasta mi mamá se conectó, le hice hacer una cuenta, a mis primos ahí, a los cabros de la Upla, a los cabros de la Upla, tengo todo, por los que son colegas, los que son ex compañeros, y los que son alumnos, así que ahí está, ahí de todo por ahí, saludos a todos. Aguanto, muchas gracias, saludos a la familia. Adiós, negrito, un gusto. Vale, chau, chau, nos vemos. Chau. Chau.